Hey hey viciados y viciadas, soy Juanmec y hoy estamos aquí para empezar Nier Automata, un juego que no he jugado, que no he visto gameplay, muy recomendado por mucha gente, pero no lo he probado así que lo voy a probar con vosotros, sí que es de Square Enix, una compañía de la que me suelen gustar siempre los juegos y bueno vamos a ver qué tal es, nueva partida, el juego no cuenta con auto guardado, juega para averiguar cómo guardar, bueno pues hombre en Square Enix nos tienen acostumbrados a puntos de guardado, así que no suele ser automático, vamos a poner nuestro nombre, como no, Juanmec, comenzar, sí, vale lo vamos a poner normal, no voy a ir ni de sobrado en un juego que no conozco y ni demasiado fácil, entonces batallas más difíciles sin fijado y no puedes fijar objetivos y morirás de un golpe, eso de morir de un golpe da igual como sea el juego, no pinta bien, dificultad estándar más agradable quizá y enemigos debiles y chips automáticos, nada normal normal, ya si veo que es fácil o fácil de entender o algo por el estilo, a ver configuración, bueno la configuración nada, controles ya iremos viendo, así que vamos a venir como viene el juego, iniciar partidas, vamos a ver de qué va el juego, no tengo ni idea, sé cuál es el personaje que es 2b, personaje muy visto en internet, todo cuanto vive está diseñado para morir, estamos atrapados a perpetuidad, en una espiral infinita de vida y muerte, será una maldición o algún tipo de castigo, pienso a menudo en el dios que nos bendijo, no me da tiempo eh, y me pregunto si tendremos algún día la ocasión de matarlo, no me da tiempo de leerlo, espero que vosotros podáis leerlo en los vídeos, nada, he puesto la pose en japonés, me gusta más, al hablar el mando, no sé qué, aquí 2b, todas las unidades han penetrado las, vale, todos los sistemas de navegación automática, joder, si que no da tiempo, aquí operando 60, todas las unidades confirmadas, hemos cruzado el umbral de los 50 kilómetros y avanzamos hacia el objetivo, entendido, cuando alcancéis su defensa antiaérea cambiar formación, joder, no se puede, y destruir la unidad de clase Goliat a toda costa y reunir todos, no sé qué, entendido, en serio no da tiempo, si que no da tiempo de leer, es súper rápido, 12h abatida, a todas las unidades ha activado el modo manual y la versión holder, ha activado movimiento libre desbloqueado, vale, pues manejamos nosotros, un juego de naves, en serio, me sale como mezcla de teclado y de lo otro, 11b abatida, las contramedidas de nuestros h2, vale, vale, incluso me sale el cursor, al, unidades enemigas, solicito permiso para entablar combate, permiso concedido, vale, disparar, ah, vale, bien, mierda, me ha dado una bala pensando que era algo que era para coger, 7e abatida, vale, esquivar, vale, es aquí, vale, bien, bueno, pues un juego de naves parece, ¿no?, y está claro, vale, esto es para esquivar, vale, está claro que vamos a quedar nosotros, vale, pues, ataque fuerte, vale, el ataque fuerte es este, pues, es un ataque de cerca, ¿no?, múltiples unidades, áreas hostiles, solicito permiso, permiso concedido, vale, no sabemos ni para qué, porque es que, en serio, que los textos van súper rápido, vale, eh, dirección de disparo, vale, ah, vale, y cambiamos con el otro joystick la dirección de disparo, vale, bien, bueno, como sea un juego de naves, es que, que curioso, porque, hace que no juegue un juego de estos, desde la, desde las SNES, o, eh, sí, desde las SNES, quizá, desde la Super Nintendo, vale, que se va, nos quedamos solos, vale, 4B abatida, nos quedamos solitos, 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 2B, operadores 60, todas las unidades aliadas abatidas, la operación está en riesgo, a la espera de nuevas órdenes, operadora A2B, necesitamos que te reúnas con la unidad 9S, comence, tal, 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 vale, a lo mejor no es 60, es 6-0, 6-0, a ver, ese cursor, ahí, que me molestaba, vale, bien, vale, hay que entrar por el hueco, no se puede girar, vale, cuidado, imagino que esto, no, si nos diéramos una hostia, lo pasaríamos un poquito mal, vale, aquí ya la cámara la veo como el culo, y por qué el cursor se pone otra vez ahí, me está dando rabia un poco, eh, jugar con mando, eh, porque me está dando problemas, no sé si es ahora, este, primera pantalla, hasta que lo quede todo, preparado, o qué, no sé, y es que, muevo el cursor, pero es que, está como, un poco loco esto, o me está dando problemas mimando, que va a ser lo más probable, no digo que no, vale, a ver, vale, pues tenemos aquí, lo que no está escrito, de bolas, como se nota cuando es un juego nuevo, que no sé nada del juego, es que no, de no haber visto nada, ni, ni, ni siquiera, vale, mierda, me estoy comiendo las bolas, porque no puedo esquivar tanto, hay unas bolas que puedo destruir, y otras que no, vale, vale, así que, el manejo es un poco extraño, hasta que te haces con él, eh, luego ya, imagino que luego esto ya lo dominaremos, al máximo una vez, estemos acostumbrados, nivel 2, vale, fácil, ¿no? en principio, vale, venga, sigue, 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 revientale, bien, bien, vale, grandes daños, vale, tal, 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 iniciando camuflaje, daos cuenta que ha salido todo de golpe ahí, activando equipo de ataque de corto alcance, y ahí está, 2B, gran grupo de enemigos detectados, y ya lo he visto, vale, nos movemos con esto, que lo mismo es que sale como mezclado ahí, vale, a ver, ah, vale, podemos disparar con el drone que llevamos ahí, pero a la vez que disparamos con el drone, podemos hacer ataques de cuerpo de corto alcance, ¿no? y podemos ataques, ataques fuertes, vale, bien, vale, o sea, podemos agarrarnos al drone, si nos agarramos al drone, ¿no? bien, bueno, oye, eh, cuidado, vale, son nivel 1, no deberían dar mayores problemas, ¿no? o sea, son enemigos, se supone fáciles entre sí, eh, en principio, a ver, ¿esto qué es? ¿para manejar el tiro o qué? es que no sé, todavía no lo manejo un poco, la verdad, estoy un poco perdido, estoy un poquito perdido, aunque bueno, el manejo es simple, en principio, a ver, si le pegamos así tiros, vale, ¿y esto? vale, una especie de ataque final, ¿no? vale, ¿y más enemigos? vale, enemigo, esquivar, vale, bueno, podemos atacarle aquí, y si no, pues siempre podemos, vale, podemos esquivar un poco, bien, ahí estamos, y eso que es ahora, aviso, vale, nivel 3, vale, disparamos, ese es nuestro objetivo, negativo, elemento hostil, inconexo, vale, no me digas, vale, podemos disparar, y vamos quitando bastante vida, bien, vale, vale, cuando está aquí, parece que le hacemos bastante daño, nos pone ahí el daño que le hacemos, 6 de daño, bueno, está, es un poco lento, el matarle así, ¿no? pero bueno, no pasa nada, venga, va a venir a por nosotros, uy, uy, que ahora viene, viene de otra manera, ¿no? Cuidado, vale, transmito, programa de tu, de tu pod, programa de pod, descargando, programa de pod, descarga completa, vale, vale, usar programa de pod, ahí estamos, vale, le hemos hecho más pop ahora, bien, bien, mierda, vale, ¿dónde es para esquivar? no veo nada, vale, estamos aquí, bien, bien, vale, esquivar era aquí, vale, ahí estamos, una buena hostia, esas bolirillas, son bombas, ¿o qué coño? vale, a ver si, me quedo con los, vale, ahora ya podemos usarlo, nos pone como una especie de ok, cuando pone H, A, B, vale, esto es lo que menos me gusta, bien, nos lo hemos cargado, el puto cursor ahí, me está rayando, la próxima vez, vale, asegurarse, esa ha estado cerca, vale, subida de nivel, a nivel 3, eres 2B, ¿verdad? yo soy 9S, estoy aquí para dar apoyo, vale, recibido, bueno, esa antigua ya, de Sierra Gigante, era Goliat, no, eso es solo un sistema defensivo más, bueno, supongo que entonces, tenemos que encontrar al objetivo, a ver, tengo, a ver, un momento la pausa, porque es que me estoy volviendo loco, o sea, si yo te controlo, con el teclado, no me sale nada en pantalla, a ver, pero con el teclado, se vuelve loco, por alguna razón, vale, con el teclado, es que se vuelve loco, vamos a ver controles, vale, menú del sistema, el menú del sistema, te permite ver datos, cambiar de equipo, y cambiar los ajustes del sistema, los tutoriales, se muestran en este menú, se pueden en cualquier momento, tal, 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 vale, misión, vale, tenemos misiones, o sea, que vale, tiene un sistema de misiones, objetos, armas, o sea, que podemos ir cambiando armas, y en reos, no, programas, parece ser también, vale, ahora sistema, vamos a ver, control, nada, esto, sonido, para cambiar el juego, vale, estilo de combate del PNJ, estilo para tus aliados, equilibrado, vale, dificultad normal, rotación de mini papa, vibración, si, juego inactivo, compartamento de controles, cuando no está la pantalla activa, esto que es, comportamiento de controles, cuando no está, cuando no es pantalla activa, vale, no sé, vamos a ver controles, aquí, claro, es que voy a usar, vale, fijado y tal, pero es que, lo que no me gusta, es que salga el puñetero teclado, porque sale el puñetero teclado, cuando estoy con el mando, vale, no me gusta, que se vuelva loco, con el tema mando, bueno, de momento, lo vamos a hacer así, y ya está, venga, a ver, no sé si es cosa de mi mando, que no lo admite bien, o que, porque como no es tampoco, un mando, oficial, mi mando, pues, es lo que tiene, voy a hacer una pequeña pausa, y lo que voy a hacer es, quitar, para que, para que se quite el cursor, de la capturadora de vídeo, y así, por lo menos vosotros, no os quedará grabado, vale, pues ya lo he hecho, o sea, que debería de, no quedarse grabado el cursor, por lo menos, que a mí me da un poquito, de rabia, vale, disparar, fijado, es así, vale, bien, vale, tengo todavía cogido, los controles del Sekiro, y eso también, pues se nota, vale, entonces, bien, pues, hombre, para este tipo de enemigos, mejor disparar así a distancia, imagino, vale, aquí hay cosas, para explorar o no, hay varios caminos, o siempre es el mismo, porque quizás, hay varios caminos, por los que ir, ¿no? ¿o no? vale, pues, no tiene tampoco, mucha pinta de ello, ¿no? aunque bueno, tiene pinta de haber sitios, de todas maneras, a los que ir, vale, venga, bien, es que voy a tener que jugar con teclado, y no me gusta, venga, vale, ya me voy haciendo un poquito más, con los controles, ¿vale? podemos romper aquí un poquito, eso es, vamos, esos enemigos ahí, bien, la música es bestial, que velocidad, de ataque, bien, señorita, ¿qué pasa? te iba a enviar los datos topográficos, que recogí antes, hazlo, vale, no se pueden romper barriles, ni nada, a ver, los cambios de cámara, y las pistas así, desde lejos, me flipan, eh, guau, guau, ¿qué dices? es que hace unas virguerías, venga, una cosa, vale, y si puedo saltar aquí, claro, aquí tiene que haber algo, luego sigo con esos enemigos, vale, a ver, a ver, pasa algo, pasa algo, bien, vale, pues aquí hay un objeto, parece ser, vamos, no le he dado bien, me pica la nariz cuando juego, siempre, vale, pues vamos a subir por aquí, a lo mejor me estoy perdiendo algo por ir por aquí, pero bueno, ya que estamos, bien, venga, se ha mirado el solo, ay, bueno, que me caigo, menos mal, que los saltos que pega son bastante amplios, vamos, que podríamos haber venido también por el otro lado, que más va, bien, enemigos, bien, bien, cuidado esos golpes, bueno, da buenas hostias, bien, vamos a cogerlo todo, vale, tenemos ahí ya voladores, esto es peor, para pegarle, pero bueno, también se puede, saltando un poquito, ala, reventados, hostia no, todavía quedan muchos, vale, en este juego, hay muchos, muchos, muchos enemigos, vale, vamos a coger eso, venga, 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 esos golpecitos más buenos, ahí, ahí, venga, vale, le vamos a dar un golpe especial, ahí, de esos, vale, quiero darle otro golpe, pero no me está saliendo, vaya, se abrió la puerta, vamos a ver estos objetos, sí que es verdad, que estoy viendo, que es un juego muy rápido, no tiene, no es de los que te da tiempo, a pensar mucho, vamos, que no, es acción pura y dura, ¿sabes señorita? me alegro de tenerte aquí, ¿por qué? los escanadores, como yo, solemos trabajar solos, exploramos las líneas enemigas, no sé qué, no sé cuánto, raramente tengo compañía, pero le estoy cogiendo el gusto, las emociones están prohibidas, vale, y esto, ¿se puede saltar de un lado a otro? no, vale, pues nada, nada, espero que os dé tiempo a leer los textos, o si queréis, los pauséis, los leéis, yo, como tenga que estar parado a leer textos, no avanzamos, es un juego que yo creo que más que leer textos, es pura acción, que tendrá su historia buena, pero sobre todo, tiene mucha acción, por lo que veo, y esto sobre todo, aquí, a correr, y dar de hostias, vale, entonces, objetos, venga, vamos a este, cogemos objetos, va esquivando esas bolas, bien, vamos consiguiendo las Gs esas, que serán los, como los Gilles, ¿no? como los, las monedas, vale, podemos ir por aquí, aquí hay algo, vale, y también hay, hay una escalera, me ha aparecido a mí, vale, sí, o sea, que forma de subir, no, la verdad es que los movimientos, que tiene el personaje, son únicos, a ver, estas bolicas, aquí, mal, ¿qué enemigos nos hemos quedado ahí, que me está disparando todo el rato? vamos a cogerlo todo, venga, vinimos por aquí, eso es, bien, vamos, es casi mejor no dejar de dar esparadazos, para romper todas esas, esferas que nos van tirando, esos tiros, venga ahí, vamos a matarlos primero, venga, y aquí hay una puerta, está cerrada, ¿no? los controles de estos accesorios están bloqueados, si no suelen usarse, este lugar es inmenso, supongo que los humanos las usaban como fábrica de armas, pero ahora son solo nidos de máquinas, lo único parece haber adaptado las instalaciones, para incrementar su producción, bien, me caí, esto, la verdad es que es increíble, hay mucho aquí, vale, ya estamos viendo enemigos, bien, como acabo de comer una buena hostia, y tienen un buen nivel, cuidado, a ver, lo dicho, vamos a dar hostias, porque así rompemos las, eh, ahí hay algo, venga, ahí, bien, vale, tenemos ahí, más enemigos, es que luego las pistas, flipo, con la cantidad de pistas que hay, porque las pistas cada, cada vista es de otra manera, me cago, vale, a ver, cuidado, ahí hay un objeto, vamos a cogerlo, bien, uno menos, vamos a coger todos los objetos que haya, bien, ahí hay una escalera, no sé si cogerla, vamos a ir por esta escalera, sí, a ver qué hay, ahí había una puerta, no sé si tenía que abrirlo por ahí, pero vale, mierda, me van a matar, me van a matar, eh, nada de lo que hacen las máquinas, tienen algún significado, es un mundo de máquinas, claramente, vale, vamos a bajar por aquí, y ahí empezaron a venir enemigos, fijo, venga, guay, bueno, pero así, a lo tonto, mira, me los voy cargando, venga, el auto fijado este, bueno, y si no, siempre puedo hacer este, eso es, un ataque fuerte, parece que me da un poquito de miedo de morir, porque ya me estoy quedando sin vida, bueno, la tengo casi que a la mitad, pero da igual, venga, más enemigos, bueno, vamos a dar, a dar hostias, compañeros, que no creo yo que pase nada, venga, venga, vale, venga esas hostias ahí, pues ya están todos, si, ¿por dónde me voy? vale, entonces, habrá que subir aquí, eso es, y escaleras, vamos a seguir buscando, vale, de esta manera se supone que tenemos el mapa, pero no lo estoy echando cuenta, me estoy guiando más o menos por, por lo que me da a mí la sensación, venga, vamos a romper esferas de estas, venga, y, no estoy dando golpes de gracia, casi ninguno, eh, venga, ahí, vámonos, venga, y bajamos, que buena forma de bajar, vale, tenemos aquí un ascensor, que será el de arriba, seguro, nada, no pueden usarse, venga, vámonos, ese sí que se puede abrir, eso estoy seguro, que personajazo, venga, enemigo, atamanta, estos vienen con armadura, podemos dar así, esquivar, 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 y nos podríamos ir por la parte de atrás, no, es que así no, bueno, y si no, golpe fuerte, mama, si le quitamos la armadura, un par de hostias, esa carga, hola, vale, como reparte, vamos, cargamos, ostias, eso de cargar, vamos, carga, ahí, huesa, que revientan, ¿no?, esta gente, vale, oye, podemos hacer el ataque especial, y no lo estoy usando, vale, parece que le hemos quitado la armadura, ah no, solo por un rato, bien, ahora vamos a coger este objeto, bien, no sé ni lo que acabo de hacer, pero guay, bien, ahora sí, con el ataque fuerte, parece que le hemos quitado aquí las armaduras, uuuh, cuidado, uuuh, me van a matar, si esto sigue así, vale, vale, ostias, el ataque fuerte revienta, estoy yo aquí preocupado, mama, los que sepáis jugar a este juego, y veáis el vídeo, tenéis que estar diciendo, que como soy tan torpe, lo reconozco, vale, y no sé cómo se guarda la partida, la verdad, y ya llevamos un buen trecho de partida, así que a lo mejor, voy a tener que hacer vídeos más largos, para este juego, ¿no?, si la cosa va así, venga, vamos a coger objetos, tenemos ahí, más enemigos, claramente, vamos a matarlos a todos, venga, muérete, cabrón, y vienen más, bueno, pues nada, a seguir matando, eso es, un objeto aquí, vamos a ver aquí también, otro objeto, llave rota, todavía no sé, ni para qué sirven los objetos, porque, estamos todavía, como quien dice, en la primera misión, bien, vale, se abre el accesor, o la puerta, que pasa, ah, vale, joder, me tengo que arrimar, yo soy como un subnormal, esperando, a ver, un objeto, he explorado toda la fábrica, pero no he podido encontrar nada, tal vez, no sé, lo cambiarán de sitio, vale, se supone que hemos, terminado de explorar la fábrica, según está diciendo, vale, venga, unos cofres aquí, pájaros, si aquí, hay más plantas y animales, de lo que era habitual, probablemente, el entorno ha cambiado, vale, y no sé, dónde se guarda la partida, en serio, me da aquí, y me huele a enemigo, que va a parecer, un enemigo grandote, por cuando la zona, es más amplia, goma natural, vale, aquí no sé lo que hay, y me, creo que me caería, no sé si habrá algo, por aquí escondido, nada, de momento, pues, imagino, que tendremos que ir por aquí, aquí hay objetos, a ver, vale, vale, es lo que he hecho antes, pero no sé ni en qué consiste, vale, eso es el ataque especial, del robot, y no sé ni por qué, lo he gastado ahora, todavía no me hago, con los controles, es lo que tiene, ojalá, no sé ni por qué, pero no tiene un botón de correr, o esto es lo más que corre, debería haber otra instalación, al otro lado de este puente, es un paseo, pero no vamos a comprobarlo, no es propio del mando, confundir una ubicación, hasta ellos manejan información, de mala calidad, vale, pues, no apostaría por ello, vale, algo está pasando por ahí, no digo yo, digo, alguna maquinaria grande, o algo, dos grúas de esas, vale, bien, venga, hay que estar atento al, al tema de, de poder utilizar la habilidad del, especial, yo creo que no, es mejor disparar directamente, porque no creo que nos podamos acercar mucho, vale, eso que acabo de hacer, no sé ni cómo lo he hecho, vale, hay habilidades que no se usan todavía, movimientos, me han reventado, me están reventando, y esto, hay un montón de cosas, que no sé cómo funcionan, en este juego, sinceramente, eso por ejemplo, luego, esta versión, es la que tiene un montón de DLC, y tampoco sé en qué consisten los DLC, ni nada, así que estoy un poco, perdidísimo, vale, entonces vamos a hacer, el ataque ahora especial, vale, aquí es donde empieza, es lo malo, ahora tenemos que venir aquí, cuidado, vale, vale, las esquivas cuando son de cerca, yo creo que lo que pasa es que, se, hace como una especie de teletransporte, para esquivar, bien, pues la acabo de cagar, ahí claramente, gastando eso, sin más, enemigo objetivo detectado, ya decía yo, si no me he cargado toda la vida, de que tenían esas máquinas, que cojones, que bicharraco, vale, esto se ha convertido, en una especie de sábado de colosos, hostias, empieza bien la cosa, y esto es el primer enemigo, vamos, el primero fuerte, fuerte, pues ole tus huevos, bien, bien, a ver la cabeza, podemos, bien, lo que no sé, es como se sigue, usaste recuperador, ah, vale, por eso se me está curando, cuando me matan, porque tiene como, recuperación, vale, vale, me mata, no sé cuántos recuperadores, ah, quedan seis, vale, pues por eso, por lo que se recupera, por los recuperadores, bien, vamos a disparar, y, venga, eso es, vale, bien, guay, vale, hay que mirar al suelo, cojones, me quedan cinco recuperadores solo, es lo que tiene, no saber cómo va el juego, vale, bien, guay, venga, pues recuperadores, que me caigan, todos los que quieras, porque, no me los voy a cargar, vale, ha dicho 2B, ¿no? 2B, vale, me parece muy duro el enemigo, como para que nos lo carguemos, eh, vale, por lo menos con un poquito de ayuda, a ver, mierda, a ver, vamos a ir primero por los brazos, ¿no? no debería ser lo más lógico, ir primero por los brazos, ataque enemigo desde abajo, vale, propuesta huir, que guay, y, ¿cómo huyo tan rápido? vale, vale, ¿qué pasa aquí? mierda, ¿en serio que estoy siendo malicio? os vais a reír, cero, cero recuperadores, me quedan, que guay, vale, pues, a correr, vale, corre, 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 por tus muertos, vale, creo que ya no se puede correr más, así que imagino que es hasta ahí, perfecto, perfecto, bien, y los brazos siguen ahí, dando por pulo, bien, a ver, esquivando, no debería haber más problema que ese, pero, ¿infiltrándome? uh, ah, guay, ha dirigido, ha dirigido los cohetes contra él, pero sigue vivo, propulsión, vale, nos acaba de salvar la vida, pero, pero guay, 9S, uh, pan, y cae arriba, señal de la caja negra de 9S, detectada, sin respuesta de nuestras comunicaciones, voy a poner, y por donde subimos, vale, ya se por donde hay que subir, es que, este bicho es tan grandote, es lo que tiene, vamos a correr, se enciende ahora, si es que, claro, ahora ya estamos arriba, pues, un rollo saduos de colosus, vale, vale, entonces vamos a correr, hostia, ahora si que se puede correr, aquí a tope, vale, venga, a correr, venga, todos ahí, a morir, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, venga, muérete ya, hombre, venga, ahora, escalera, arriba, vamos, podemos subir, ahí, pegando botes también, vale, oye, pues mola, vale, mira, ahí está, hostias, me falta un brazo y una pierna, vale, eh, vámonos, vale, hay que ayudarle, ¿no? bueno, no es que me sale ahí como, me parece que no se puede, hostias, vale, cuidado porque estamos sin recuperadores, yo creo, así hemos conseguido, bueno, es verdad, ¿y por qué no disparo mientras estoy aquí? vale, tenemos aquí, objetos, y tenemos aquí a 9S, a ver, tengo que repararlo, pod, consigueme gel de contención y vacunas contra virus lógicos, desaconsejado, las señales vitales del sujeto son demasiado débiles para intentar una reparación sobre el terreno, cállate, tú haz lo que te digo, se va a morir, 2B, márchate, somos soldados, servir es nuestro orgullo, será la única vez que el texto sea lento para poder leerlo, esa pequita ahí, vale, vienen a recogernos, unidad de vuelo, unidad de vuelo, H2, 329, comando, 677, recibido, derechos de uso, transferido de 9S a 2B, solicitando aceptación, por favor, vale, bueno, supongo que ahora se podrá guardar la partida, este juego es pura acción, aquí hay poco tiempo para planear, vale, y ahora el enemigo, ¿en serio cuándo vamos a poder guardar la partida en este juego? vale, no se puede poner objetivo, vale, realmente sigue ahí atacando con, vale, ahí sí que a lo mejor me ha podido hacer daño, ¿pero habla? no sabía que las máquinas poseyesen ese tipo de inteligencia, vale, cuidado que no nos pegue, 2B, encontrar una vulnerabilidad en el objetivo, pirateando para ofrecer apoyo, vale, venga, vale, 2B, el control de la parte superior del brazo del enemigo, vale, 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 usa tu pod para poder encargarte, te he dicho que te calles, vale, vale, podemos hacer también ataques, de este tipo, pasa que no tiene mucho sentido ahora, ¿no? eh, cuidado, vale, control del brazo superior arrebatando, arrebatado unidad enemiga, ah, vale, ahora es como más viaje, ¿no? vale, acte con su sistema de control, afirmativo, infiltrándome en la subunidad enemiga, tabla de comportamiento ajustada, control de equilibrio anulado, dominación de unidad enemiga completada, vale, tenemos ahí un brazo, guay, hola, vale, que buena hostia, vale, podemos usarle para darle de hostias, venga, toma, golpe, me recuerda a lo típico de, ¿por qué te golpeas? ¿por qué te golpeas? ala, misilacos, vale, bien, vale, nos escapamos, te quieres morir de una vez, dice, vale, el juego está muy guapo, o sea, el juego está muy guapo, luego que ya tengo visto, eso sí que es llevar la batalla al enemigo, que es la de la noche, bueno, 2B está casi con el mando, parece que será necesario, como si tienes que estar con el mando. Si, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ...Más enemigos del mismo estilo. ¡Qué guay! ¡Hm! ¡Nacana que bien! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡No se puede ir! ¡Se ha jodido que tiene mala pinta! ¡La caja negra! ¡Está lista! ¡Vale! ¡De acuerdo! ¡Solicitando destrucción de unidades enemigas mediante la reacción de caja negra! ¡Solicitó aceptada! ¿Qué van a hacer? ¿Un pulso electromagnético o algo? ¡Ha sido un honor luchar a tu lado, de verdad! ¡El honor ha sido mío! ¡Hostias! ¡Hombre! ¡Tanto como pulso! ¡Parecía más una bomba! ¡Hombre! ¡Está como en una nave, ¿no? ¡Claramente! ¡Una estación espacial o algo! Vale, supongo que ahora manejamos nosotros, ¿no? Vale, y oye, ¿no se puede guardar partida tal cual o qué? ¡Guardado rápido! ¡Guarda el proceso! ¡Joder! ¡Ya decía yo! ¡Digo, qué pasa! ¿No podemos guardar o qué? ¡Guarda el proceso actual! Vale, pues mis viciados y viciadas, vamos a dejar aquí el vídeo, el primer juego... La primera partida de este juego, y nada, ya sabéis, soy Juanme, que espero que os haya gustado, suscribíos a mi canal si os sale de los cojones, y mañana más y mejor!